Seguimos en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy estamos conversando sobre gerencia de riesgos con la licenciada Livia Herrera, quien es la gerente de operaciones de la Sociedad de Corretaje de Seguros, ARP Group. Nos quedamos en un tema muy interesante, Livia, porque el asesor de riesgos y seguros es el contacto directo que tienen las personas aseguradas en principio y también las que no están aseguradas. Es necesario que pensemos en este momento en Venezuela la necesidad urgente de preservar, por ejemplo, nuestra salud, nuestro patrimonio, que cuesta tanto tener un vehículo o tener una casa o las personas que tienen un comercio o una industria, pensar en asegurar ese bien. Es muy importante las circunstancias que actualmente vive el país porque, bueno, es un patrimonio que es difícil de reconstruir. Tenemos que preguntarnos siempre, les hago esta pregunta a todos los que nos oyen, ¿Usted hoy puede comprarse la misma casa que se compró hace 5 o hace 10 años? Hay algunos que sí pueden. Seguramente la respuesta es que es difícil. Es difícil. Entonces, el primer paso, asegure su vivienda. Por eso nos acompaña Livia Herrera y queremos, Livia, que nos responda, por favor. ¿Cuál es la misión de un asesor de riesgos y seguros? ¿Por qué es útil e importante el asesor de riesgos y seguros? El intermediario de seguros en cualquiera de sus modalidades, ya sea como agente o productor exclusivo, como corredor o sociedad de corretaje, que es nuestro caso, es por definición quien intermedia en la relación comercial y contractual que existe entre un asegurado y una compañía de seguros, una aseguradora. Pero definitivamente un intermediario debe ser integral en su formación, tanto académica como profesional, con todas las capacidades necesarias para brindar asesoría de calidad oportuna a los clientes sobre cada producto que se adapte a sus necesidades. También sobre todas las mejores prácticas de prevención y protección en pro de mejorar y minimizar sus riesgos. Un intermediario es importante por la misión de acompañamiento frente a su cliente, no solamente en los momentos de lograr y cerrar una venta, sino en el momento más difícil que es donde se producen los siniestros, las pérdidas, las reclamaciones. Todos queremos ser además correctamente indemnizados si ocurre algún siniestro y es muy importante que tengamos un asesor adecuado, porque en esos momentos es cuando las personas están más vulnerables y a veces bien que tengan su póliza, si tienen su póliza que estén bien asesorados y hayan comprado la cobertura adecuada, por ejemplo, por eso es muy importante el asesor. Si me permites un momentico, también es importante el asesor porque el asesor, el buen asesor de seguro garantiza una gestión responsable y cuidadosa frente a las aseguradoras y es útil porque facilita a los asegurados comprender los complejos aspectos de la actividad aseguradora. Sí, porque hay muchos términos, por ejemplo, si hablamos del tema de los productos de salud, bueno, conocer cuáles son las coberturas, si hay deducibles, si hay algunas afecciones que están excluidas. Entonces, es muy importante que alguien le explique al asegurado todos esos aspectos y por eso es tan importante el intermediario de seguros porque garantiza ese conocimiento en el asegurado y el asegurado tiene plena conciencia de la póliza que tiene y también que tenga conciencia de lo que pagó. Es decir, una persona, por ejemplo, que va a asegurar su salud tiene varios aspectos hay que tomar en cuenta. El monto de la cobertura, el tipo de póliza, hay personas que a veces confunden accidentes personales con hospitalización, cirugía y maternidad. Sí, son conceptos diferentes. O una póliza de vida y a veces algunas personas dicen, tengo una póliza de vida. Resulta que tiene una póliza de hospitalización en realidad. O de accidentes. O de accidentes. Entonces, es muy importante que el asesor pueda decirle qué producto tiene y qué producto existe para cada caso. Vamos a continuar conversando de este punto luego a la siguiente pausa. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!